LINOMOS DE LA GRANCHE Polinomios de la Granche En la última clase estuvimos trabajando la forma de aproximar linomios usando ¿Qué método usamos? ¿La que hace pesada? El de aproximación lineal simple, que lo que hacíamos La dificultad del método era que nos quedaban matrices Y teníamos que resolver esas grandes matrices Entre más datos teníamos o más datos queríamos interpolar Más grande era la matriz Entonces eso genera un poco más de trabajo computacional Entonces el método de la Granche Resuelve en parte el no resolver Esos sistemas de ecuaciones grandes que quedan ahí Porque lo que se hace es que se propone lo siguiente Pongamos caso número 1 En lugar de aproximar la ecuación de una recta En los polinomios de la Granche Lo que se hace es que van a hacer una aproximación polinomial de grado 1 Y vamos a decir que va a ser igual a Una constante a sub 0 Por x menos x sub 1 Más otra constante a sub 1 Por x menos x sub 0 Entonces a la larga esto es una recta Solo hay una... La x de grado más grande que aparece es la de grado 1 Porque al multiplicar a sub 0 por x y a sub 1 por x A sub 1 y a sub 0 se van a poder sumar Pero al hacer esto lo que nos facilita es lo siguiente Yo necesito o lo que queremos hacer es encontrar Cuál es el valor de este coeficiente y de este coeficiente Porque el x sub 0 nosotros lo conocemos El x sub 0 es este valor Y el polinomio de grado 1 evaluado en x sub 0 Tiene que ser... Este valor ¿Si? Entonces... Si nosotros venimos y hacemos x igual a x sub 0 ¿Qué pasaría? Pues quedaría el polinomio... De grado 1 evaluado en x sub 0 Es igual a a sub 0 por x sub 0 menos x sub 1 Más a sub 1 por x sub 0 menos x sub 0 Y en ese caso este se hace 0 Entonces de ahí podemos despejar a sub 0 Y nos queda que a sub 0 es igual a... Vamos a escribir... Como p sub 1 de x sub 0 Es la función evaluada en x sub 0 Vamos a poner que es f evaluada en x sub 0 Sobre... x sub 0 menos... x sub 1 Y lo que tenemos ahí... Es el valor de a sub 0 Es claro... Lo mismo podemos hacer para encontrar... Ehm... El a sub 1 Lo que hacemos es que... Sustituimos en x Y hacemos x igual a... ¿A quién sería? A x sub 1 Entonces... Entonces... Sustituimos... Nos queda la función evaluada en x sub 1 Es igual a... A por... A sub 0 por x... Sub 1 menos x sub 1 Más... A sub 1 por x sub 1 menos x sub 0 Ahí tenemos que este se hace 0 Ahí tenemos que este se hace 0 Y nos quedaría entonces que... A sub 1 es igual a... A f evaluada en x sub 1 Sobre... x sub 1 menos x sub 0 Entonces... Para la aproximación lineal... Ya tenemos que la forma de encontrar... ¿A quién sería a sub 0 y a sub 1? Sustituyendo... En estas ecuaciones... Otra cosa que hablamos en la última clase... Fue que para poder aproximar un polinomio... De grado 1... O sea una recta... Nosotros necesitamos dos puntos de la tabla... Entonces aquí también... Si se dan cuenta... Lo que hicimos fue agarrar... X sub 0 y... X sub 1... Son los puntos... Que estamos tomando de nuestra tabla... Y en ningún momento... Estamos resolviendo un sistema de ecuaciones... Eso es lo... Lo que facilita el método... Ahora... El otro caso... Pongamos caso número 2... En este caso... 2... Lo que vamos a hacer es la aproximación... De un polinomio... De grado 2... ¿Si? ¿Cuántos puntos necesito yo... Para aproximar un polinomio de grado 2? Se necesitan... Tres puntos... Entonces el primero... La forma en que se va generando sería... A sub 0... Por X... Menos X sub 1... Y X menos... X sub 2... Más... A sub 1... Por X... Menos... X sub 0... Por X... Menos... X sub 2... Más... A sub 2... Por X... Menos... X sub 1... Perdón... Pongamos... X sub 0... Por X... Menos... X sub 1... ¿Si? Lo bueno... Ahora si es una de grado 2... Al multiplicar esta X por esta X... Nos queda el cuadrado... Y al multiplicar esta constante por X... Y esta constante por X... Nos queda la lineal... Y la constante por la constante... Y ya nos queda la constante... Lo bueno... Solo es el orden al que me interesa... Dense cuenta que la forma en que lo estamos generando es que... Si aquí yo tengo A sub 0... En los... Sub índices estos... No aparece A sub 0... Lo bueno... Aquí aparece A sub 1... Entonces en estos... No aparece A sub 1... Aquí aparece A sub 2... Entonces en estos... No aparece... A sub 2... Y así es como ya me voy dando cuenta... Como tiene que ir el desajado por el número... Ahora... Para encontrar el... Por ejemplo... A sub 0... Lo que yo tengo que hacer es hacer... X... Igual a... X sub 0... Si hacemos X igual a X sub 0... ¿Qué va a pasar? Este se va a hacer 0... Este se va a hacer 0... ¿Y qué nos quedaría entonces? Que A sub 0... Es igual... A la función evaluada en X sub 0... Dividido... X sub 0... X sub 0... X sub 1... Por... X sub 0... Menos... X sub 2... ¿Está ahí? Para encontrar... A sub 1... Lo que tenemos que hacer es... Hacer X igual a X sub 1... Nos quedaría que A sub 1... Es igual a quién? A la función evaluada en X sub 1... Y aquí nos quedaría... X sub 1... Menos... X sub 0... Y X sub 1... Menos... X sub 2... Ahora hacemos X igual a X sub 2... Y nos quedaría que A sub 2... Es igual... A la función evaluada en X sub 2... Dividido... X sub 2... ¿Menos quién? Menos X sub 0... Y X sub 2 menos... X sub 1... Y ahí ya tenemos el coeficiente... A sub 0... A sub 1... Y A sub 2... Solo tendríamos que sustituir esos valores... Aquí... Y ya tenemos nuestro polígono... Bueno... Tendríamos que desarrollar el polinomio... Simplificar... Y ya tendríamos en verdad... Polinomio de grado 2... Pero... Lo que hicimos ahorita... Lo que evitó todo el trabajo de resolver el sistema de ecuaciones... Eso lo hace más fácil... En general... Si yo sustituyo... Quiero que vean algo... Vamos a sustituirlo una vez por lo menos... Ehm... Tendríamos... El polinomio de grado 2... Entonces... A sub 0... ¿Quién es? Es... F al lado de X sub 0... Yo lo voy a escribir de esta forma... Lo voy a escribir como... X menos... X sub 1... Por... X menos... X sub 2... Dividido... X sub 0... Menos... X sub 1... Y X sub 0... Menos... X sub 2... Todo esto por... F evaluado en X sub 0... ¿Está bien eso o no? Más... El otro lo puedo escribir como... X menos... X sub 0... X menos... X sub 2... Y en el denominador... F... X sub 1 menos... X sub 0... X sub 1... X sub 2... Esto por F evaluado en X sub 0... Perón... X sub 1... Más... X menos... X sub 0... X menos... X sub 1... 1, todo eso dividido x sub 2 menos x sub 0 y x sub 2 menos x sub 1, esto por f evaluado en x sub 0 a este que está acá a ese resultado nosotros le vamos a llamar L sub 0 coeficiente de Lagrange L sub 0 a este que está aquí nosotros le vamos a llamar el L sub 1 y a este el L sub 2 ¿está claro? entonces la facilidad de hablar del L sub 0, L sub 1, L sub 2 es de que lo que vamos viendo es que en el numerador ¿qué es lo que queda? lo que siempre está quedando es x por ejemplo si es de grado 2 sería x menos el x sub 1 y x menos el x sub 2 no está el x sub 0 ahí metido y abajo en donde aparecía x ahora aparece x sub 0 entonces es bien fácil de aprendérselo de esta forma si nosotros queremos interpolar un polinomio de grado n cuántos puntos tendríamos que tener en la tabla o cuántos puntos deberíamos de conocer n más un punto entonces el primero sería dítenme dítenme L sub 0 de x por f valorado en x sub 0 más L sub 1 de x por f valorado en x sub 1 más punto, punto, punto más sería el L sub n de x por f valorado en x sub n ¿está bien? pero tenemos que decir por ejemplo ¿quién sería L sub 0? aparecería primero x menos x sub 1 después x menos x sub 2 después x por x menos 3 sub 3 puntito, puntito, puntito aquí nos quedaría x menos x sub n y en el denominador quedaría x sub 0 menos x sub 1 x sub 0 menos x sub 2 punto, punto, punto x sub 0 menos x sub n ¿quién sería L sub 1? ¿quién sería L sub 1? bueno, sería x menos x sub 0 x menos x sub 2 punto, punto, punto x menos x sub n y en el denominador y en el denominador tendríamos x sub 1 menos x sub 0 x sub 1 menos x sub 2 punto, punto, punto x sub 1 menos x sub n para terminar diciendo que L sub n sería igual a x menos x sub 0 x menos x sub 1 punto, punto x menos x sub n menos 1 todo eso dividido x sub n menos x sub 0 x sub n menos x sub 1 punto, punto, punto x sub n menos x sub n menos 1 y así nos quedaría x sub n